Por favor no te pongas malita, no te pongas muy malita, por favor, no te pongas muy malita. Que la gente necesita de ti, no te pongas malita. Si te da un poco de fiebre, vete a la camita y suda y duerme mucho. Por favor no te pongas malita, recupérate y ponte buena cita. Que la vida es muy bonita, por favor, no te pongas muy malita. Por favor no te pongas malita, haz cosas sanas y buenas. No te pongas muy malita, que si no, viene la fiebre mala. Aguanta, no te pongas malita, si no, ¿quién te va a llevar la sopita a la camita? ¿Quién te la va a llevar la sopita a la camita? Por favor no te pongas malita.